En el universo de Assassin's Creed hemos visitado eras, periodos históricos, momentos que han cambiado el mundo, pero siempre desde el mismo punto de vista, del lado de los buenos. Shay Kornak fue un asesino que creía en esto, fiel al credo, hasta que la vida y la misma hermandad le mostraron una de las verdades más duras de todas. Nada es blanco y negro, a veces tu enemigo tiene la razón, y si todo está permitido, nadie está a salvo. Hoy en este expediente veremos la vida del asesino que se volvió templario, mostrándonos el lado más sucio de esta hermandad. Shay Patrick Kornak nació el 12 de septiembre de 1731 de padres irlandeses en las partes más pobres de la colonia conocida como Nueva York. Él no logró conocer a su madre, ya que murió en el parto, y la relación con su padre fue escasa, por lo menos al inicio, siendo mayormente criado por su tía. Una vida así lo llevó a una infancia problemática, pero a la vez le dio su mejor amigo, Liam O'Brien, un asesino que le ayudó a valerse por sí mismo, estableciendo un vínculo cercano a un hermano mayor, cuidándolo por años, incluso en momentos donde todo parecía perdido, como en 1747, cuando su padre murió en el mar, introduciendo a Shay a Aquiles Davenport y el mundo de la hermandad. Cuatro años pasarían durante el periodo de entrenamiento de Shay, creando lazos que comenzaron a sentirse como una familia real. En este entrenamiento, Shay aprendió las técnicas secretas del credo, afilando sus habilidades de combate, pero mostrando una tendencia a no llegar a la hora, a no escuchar y a rebelarse contra la autoridad, pero sobre todo, una tendencia a cuestionar el credo, a fijarse en las inconsistencias de su discurso. Esta suma de actitudes hizo que la hermandad colonial viera a Shay como alguien inmaduro, asignando a Liam como su chaperón, siendo constantemente ninguneado y sacudido por los otros miembros de la hermandad, a veces en broma, a veces con el espíritu de ayudarlo a crecer, y a veces simplemente por disgusto de su presencia, cosa que Shay, de alguna manera u otra, estaba consciente. Para 1752, la oportunidad de Shay de demostrar su valor llegaría de la mano del legendario asesino Adewall, quien vendría de las costas del Caribe para discutir con Aquiles sobre la destrucción de Port-au-Prince, debido a un terremoto un año tras, y le daría a Shay la misión de rastrear dos artefactos de suma importancia, conocidos como el manuscrito Bonnett y la Caja de los Precursores. Obtener estos objetos le llevaría meses, y gracias a la ayuda de George Washington, los asesinos descubrirían que ambos artefactos daban la ubicación de un templo Isu en Portugal. Debido a su conocimiento marítimo y familiaridad con el país, Shay fue asignado para ir solo a Lisboa en búsqueda de este artefacto. Lo que él no sabía es que interactuar con el objeto crearía, a las 9 de la mañana del 1 de noviembre de 1755, uno de los terremotos más fuertes de la historia, conocido como el Desastre de Lisboa. El terremoto dejó la ciudad destruida y miles de muertos por las calles. Shay conectaría los eventos de la ciudad con el desastre de Port-au-Prince que Adewall había comentado, y llegaría a la conclusión de que los asesinos estaban disparando estos eventos al interactuar con los templos. Lamentablemente, en una mala combinación de terquedad y menosprecio por Shay de parte de Aquiles, la conversación tomó un giro violento, conflicto que reforzó la idea de Shay de que la única forma de salvar a la gente era evitar que alguien que no le interesaba la muerte de miles tuviera acceso a los templos, llevándole a robar el manuscrito, a ser perseguido por esto, y finalmente saltar de un alcantilado con el fin de desaparecer con el documento para siempre. Felizmente para él, sería salvado por una familia en Nueva York, los Finnegan, padres de un hijo fallecido que había trabajado junto al coronel británico George Monroe, quien de a poco le fue explicando su filosofía y deseo de proteger la ciudadanía, mientras le solicitaba misiones que directamente impactaban la calidad de vida de la gente de la ciudad. Una de las misiones de Monroe fue defender a Nueva York de una posible invasión francesa, de manos de un grupo de personas ubicadas en una fortaleza cercana. Al ir en búsqueda de ellos, Shay encontraría al primero de sus asociados de la hermandad asesina, Le Chassure, quien intentó matar a Shay, obligándolo a derribarlo, y descubriendo un plan de producción de toneladas de veneno, en pos de asesinar autoridades británicas con civiles como daño colateral. El siguiente año vería a Shay y Monroe trabajar juntos en mejorar la ciudad de actividades perpetuadas por rufianes, y a la vez le daría la confianza a Monroe de transparentar la realidad en una carta. Él es un miembro templario, consciente del origen asesino de Shay, y ha guardado el manuscrito que obtuvo de él mientras estaba inconsciente todo este tiempo. Ahora le regresaría el artefacto para que lo cuide mientras él lucha en el fuerte William Henry. El reencuentro con Monroe haría que Shay fuera descubierto por su compañero asesino Kaseguwase, quien lo declararía traidor y con el cual se enfrentarían en Albania, dándole muerte y descubriendo que Liam atacó a Monroe, robándole el manuscrito en el proceso, muriendo en los brazos de Shay, sin antes entregarle su anillo templario, permitiéndole a éste entrar oficialmente a la Orden Templaria, conociendo al fin al maestro de la Orden, Heidman Kenway, hijo del asesino Edward Kenway. Las siguientes semanas verían a Shay cazar secuencialmente a sus antiguos colegas asesinos, obsesionados con encontrar más templos y su, y en consecuencia gatillar más terremotos alrededor del mundo. De Adewale a su compañera Hope, de Hope al francés Chevalier, cada uno cuestionando y enfrentando la decisión de Shay de cambiar de bando, y al mismo tiempo confesando que todo era un plan para trazarlo, dándole tiempo a Aquiles y a Liam de llegar al nuevo templo descubierto en el Ártico. Shay logró, junto a Heidman, llegar al templo al mismo tiempo que los asesinos, con Aquiles logrando comprender al fin el peligro que estos representaban para el mundo. Por un minuto, parecía que ambas partes podrían salir sin causar más estragos, pero Liam, enseguecido por la ira de perder a sus compañeros, intentaría disparar a Shay, siendo interrumpido por Aquiles, pero activando el templo por accidente. Al escapar del templo, los que alguna vez fueron casi hermanos, caerían juntos a un precipicio, costándole la vida a Liam, pero no a Shay, quien saldría con el manuscrito para luego encontrar a Aquiles derrotado por Heidman. Shay rogaría por la vida de Aquiles, bajo el argumento de que él ya entiende la importancia de no intervenir con los templos, convenciendo a Heidman, quien destruiría con un disparo la rodilla de Aquiles, con el objetivo de que nunca intente hacer algo nuevamente, dejando el Ártico en búsqueda de recuperar la caja, que ahora está perdida nuevamente por el mundo. Reencontrar esta, le tomaría a Shay hasta 1776, periodo en el cual Heidman sería asesinado por su propio hijo Connor, un asesino entrenado por Aquiles, quien pondría fin a los planes templarios en la época colonial. Aún así, con la derrota en Estados Unidos, Shay, ahora todo un templario de tomo y lomo, recuperó la caja de las manos de un asesino francés de nombre Charles Dorian, quitándole la vida en el Palacio de Versalles, iniciando la trágica historia del hijo de Charles, Arno Dorian, en Assassin's Creed Unity, siendo el último gran evento registrado en la vida de Shay. La historia de Shay no es tan solo la historia de un hombre que cruza al lado contrario, sino que es una historia sobre el contexto que empuja dicha persona de un bando a otro, una hermandad, tal vez en uno de los puntos más bajos y arrogantes de su historia, un grupo de gente obsesionada con el fin y no los medios, miles de víctimas marcadas como daño colateral, pero sobre todo, un asesino, que luego de ver arrogancia y desprecio, es recibido con paciencia, amor, y sobre todo, trabajo que directamente beneficia a la gente común. Muchas veces en nuestras vidas, estamos tan seguros de que estamos en lo cierto, que no nos cuestionamos por qué estamos en lo cierto, perdiendo el norte rápidamente y actuando de forma que puede transformar posibles aliados en futuros enemigos. La vida de Shay fue un recordatorio y un acto de humildad, un llamado a mirarnos al espejo y hacernos entender que un mero título como asesino o templario no es necesariamente algo que signifique héroe o villano, y sobre todas las cosas, es entender que, normalmente, la línea entre dos bandos es más delgada de lo que nos gustaría. Y ese es el expediente de J. Patrick Cormack, el cazador de asesinos. Recuerda que puedes experimentar su vida y aventuras en Assassin's Creed Rogue. ¿Ya lo jugaste? Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Y sin nada más que decir, excepto que el padre del conocimiento nos guíe. Mi nombre es Cristian, y nos vemos la próxima vez.